Hola a todos, están viendo Annette Arte y Scrap y este es el diario bíblico de hoy. Bueno, este fue el que hicimos la semana pasada que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 y el arte que hice relacionado a ella y quizás no lo notes un poquito distinto es que le cambié la posición donde estaba la palomita la pude despegar fácilmente y la coloqué entonces más arribita. Antes la tenía por aquí y pues te voy a dejar el videito en la esquinita aquí en la i por si acaso no lo has visto lo puedas ver. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del bautismo de Jesús y esto se encuentra en el pasaje bíblico de Mateo 3 versículos del 13 al 17 y por aquí tengo en específico el versículo 16 que dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y de aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y bueno, ya les estaré contando más de este pasaje bíblico mientras hacemos el arte creativo. Por aquí tengo el papel donde voy a trabajar y esta imagen que la conseguí en Pinterest y me gustó mucho. Lo único que tiene esta parte ya coloreada pero yo lo que voy a hacer es que la voy a calcar usando mi cajita de luz y luego la voy a pintar. Pero lo único que yo quiero es la imagen de Juan el Bautista de Jesús y estas cositas que tiene por aquí del agua y quizás haga algunas montañas. Así que vamos a empezar. El bautismo es una de las ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Jesús dijo Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando somos salvos somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. El bautismo por agua es una representación del bautismo por el Espíritu Santo. Al entrar a las aguas significa morir a la vida vieja, muerte al pecado y una vida nueva en Cristo. Jesús no necesitaba ser bautizado pero Él quiso hacerlo como ejemplo para nosotros para que siguiéramos esta ordenanza. Una vez aceptamos a Cristo como Salvador con todo nuestro conocimiento y razón entonces debemos pasar al bautismo. El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y discipulado. En las aguas del bautismo una persona dice sin palabras Confieso mi fe en Cristo Jesús, ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. El bautismo cristiano ilustra con estilo dramático la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús muere al pecado y es elevado a una vida nueva. En el bautismo cristiano la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Lo dice de esta manera en Romanos 6.4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillamente el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. El bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de la salvación aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación. No es un requisito para ser salvo. La Biblia muestra en muchos lugares que el orden de los eventos es 1. Una persona que cree en el Señor Jesús y 2. Que es bautizada. Esta secuencia se ve en Hechos 2.41 Los que recibieron el mensaje de Pedro fueron bautizados. Un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. En Hechos 8 Felipe habla de la buena nueva de Jesús, el eunuco etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó al hombre. El bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. En todas partes donde se predique el evangelio, las personas vienen a la fe en Cristo. Deben ser bautizadas. El bautismo de Jesús marca tanto su comienzo como Mesías servidor, así como el principio de la nueva época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gestor de un nuevo comienzo. El cielo abierto, la paloma que desciende y la voz celestial que lo confirmaba ponen de relieve la importancia reveladora fundamental del bautismo. Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios como el Mesías y el siervo del Señor descrito con siglos de anticipación por el profeta Isaías. Esto nos indica la importancia del Espíritu Santo en la vida de sus escogidos. Jesús, nuestro modelo, no inició su ministerio sin el respaldo del Espíritu Santo, ya que se había despojado de su divinidad y había tomado forma de hombre para enseñarnos la manera de pelear en contra del mal. De la misma manera, la iglesia de hoy debe reconocer el papel importante del Espíritu Santo en su vida y en su obra misionera. Tanto Marcos como Lucas nos dan un recuento más abreviado del bautismo de Jesús y eso nos deja abierta la posibilidad de diversas interpretaciones falsas. Muchos piensan que la razón por la cual Jesús se bautizó es porque era un pecador arrepentido. Sin embargo, eso es falso, ya que en él no se halló pecado. Veamos lo que dice en el pasaje bíblico de hoy de Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta la aparición de Juan el Bautista, era imposible ver a un judío bautizarse. Esta práctica era exclusiva para los prosélitos que se sabía que eran pecadores idólatras que se arrepentían de sus pecados. Pero no para un judío hijo de Abraham. Sin embargo, Jesús rompe con esa creencia haciéndoles ver que también los judíos necesitaban arrepentirse de sus pecados. Ese era el mismísimo momento que Jesús había estado esperando. El pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de Dios como nunca antes. Esta era su oportunidad y en su bautismo se identificó con todas las personas que habían venido a salvar en el momento del nuevo despertar de una conciencia y de su búsqueda de Dios. Lo que ocurrió después de su bautismo confirma el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo se posó sobre Jesús no para vencer al pecado del cual estaba libre sino con el fin de prepararlo para su obra mesiánica tal y como descendía el Espíritu de Dios sobre sus ungidos en el Antiguo Testamento ya que Jesús se había despojado de sus poderes divinos haciéndose hombre. Las palabras como una paloma puede significar que se apareció en la forma física de una paloma o que descendió como lo hace una paloma. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús para confirmar a Jesús como el Mesías y no a Juan el Bautista. En esta parte de la Escritura se puede ver al mismo tiempo la Trinidad Divina actuando al mismo tiempo el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre exhortando a su Hijo amado desde el cielo. La voz que oyó Jesús en su bautismo es de suprema importancia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia dijo la voz que provenía de los cielos. La frase está formada por dos citas Este es mi Hijo amado. Es una cita del Salmo 2, versículo 7 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú Todos los judíos creían que ese Salmo era una descripción del Mesías el poderoso Rey que había de venir de Dios En quien mi alma tiene complacencia Se encuentra en Isaías 42, 1 He aquí mi siervo Yo le sostendré mi escogido En quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Él traerá justicia a las naciones Que es una descripción del siervo doliente Una descripción que culmina en Isaías 53 Estas palabras del Padre deben haber fortalecido mucho a Jesús al comienzo de su ministerio terrenal Así como son una evidencia para aquellos judíos que la oyeron de que Jesús era verdaderamente el Mesías descrito en los profetas y salmos Bueno, por aquí ya les muestro terminado el diario y el arte bíblico de hoy Por ahí lo puedes ver cómo quedó Tan colorido con estos colores de acuarela Utilicé un poquito de los gelatos Y añadí estos pastitos con bolígrafo negro Le pasé por encima también a la imagen con marcadores negros También añadí este sellito que es de Hello Blue Bird Aunque es de Navidad pero es este pajarito que es como una palomita con este con esta ramita que lo ves aquí Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces hice el lettering Y se me olvidó que quería añadirle como unos detallitos de color blanco en lo que es el agua Así que vamos a hacerlo por ahí como que así qué sé yo Jeje Y pues nada espero que les haya gustado el diario bíblico de hoy Ya saben que pueden compartir con nosotros en el grupo de Facebook Mix Media Bless for Jesus Y vas a encontrar el link en la cajita de información abajo de este video Así que no te olvides de pasar por allí Y si quieres puedes compartir tu arte bíblico con nosotros Así que Dios te bendiga mucho Gracias por acompañarme este ratito Y espero que se animen a aprender más de la palabra de Dios y a divertirse creando algo hermoso Así que será hasta la próxima ocasión Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!